Venía el nacimiento de un hijito mío, de Luis Bernardo, y él nace antes de tiempo. Y eso se convierte en un viacrucis de economía. Hay que pagar, 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 pagar y pagar. Y no tengo dinero, se me acaban mis ahorros. Yo les cobré a ellos más dinero porque no iba a volver a luchar con Místico. No, porque yo fuera mago, porque Místico pertenecía al Consejo Mundial y yo era independiente, no manches. Entonces yo les cobré más dinero y todo me pagaron. Señoras y señores, queda con ustedes, al diablo con el hijo del diablo. De esta manera, comenzamos. ¿Qué tal amigos de al diablo con el hijo del diablo? Pues hoy tenemos un programa muy especial que todos ustedes han pedido. Y pues bueno, como lo ven, nuestro titular no se encuentra aquí enfrente, porque él va a ser nuestro gran invitado el día de hoy. Con ustedes, el hijo del diablo. ¡Guau! ¡Qué homole, querido director! Ahora yo soy la víctima. Ahora usted es el invitado. No, pues bueno, siempre el invitado es el protagonista principal de esto. Siempre hemos dicho. ¿Cómo estamos, señor director? Aquí a la orden. Todo bien, mi diablito. Y bueno, hoy caracterizado como el famoso hijo del diablo. Sí, sí, sí. Bueno, es algo que la gente nos había pedido mucho, muchas veces. Entrevisten al diablo. Y pues quién mejor que obviamente con alguien que estos dos años hemos hablado tanto y tanto de la carrera, de lucha libre, de muchas cosas. Y hasta de la vida personal. ¡Ay, ya, 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 ya! Me da tristeza. Digo, no, no, no. Bueno, ustedes saben que yo manejo mi vida personal muy al margen de todo esto, pero no, pues aquí estoy para todo mi público. Pero pues hoy nos va a compartir un poco de todo. Un poquito de todo, claro que sí. Y empezamos, pues como dicen, por el principio, el 4 de noviembre de 1962, ¿es correcto? Sí, es mi fecha de nacimiento. Soy hijo de Mercedes Piña García y Alfonso González Artavia. Nazco, me iban a poner eulogio. Ese iba a ser mi nombre porque todos, había muchos eulogios, no sé por qué. Pero nací en una maternidad que se llama de San Juan. Y nací el 4 de noviembre, Carlos, y me pusieron Juan Carlos. Este soy yo. Pero bueno, ahorita soy el hijo del diablo. Perfecto. Hijo, pues, ¿qué número de hijo? Bueno, fíjate que es algo así como, bueno, ni modo, porque estoy en la silla de los acusados y adelante. Este, yo soy el segundo hijo. Tengo un hermano que se llama José Inocente González Piña, igual que yo, que él vive en Venezuela. Y yo, este, soy el segundo. Creo que me lleva él algo así como tres años de una relación de ellos dos. Y, este, bueno, pues, se separan. Y, este, cuando yo era muy chiquito y prácticamente nunca tuve ni la figura materna ni la paterna, porque mi mamá, por cuestiones técnicas, a ellos se enojaron. Y mi mamá parece que rehizo su vida con otro señor. Y mi papá en eso estaba como casándose con otra señora, con la señora de Anora, que ya falleció también, por cierto. Y, este, y, bueno, pues, me encargaron con una madrina que fue mi ángel, mi ángel de la guarda, la doctora Josefina Soler Silva, que fue un ángel de la guarda que Dios me mandó. Y, bueno, de ahí vienen todas las cosas. Ya sabes, se casa ella, tiene una nueva pareja, es una situación complicada. Y, bueno, yo decido, ya sabes, agarrar mi rumbo muy chiquito, como de 13 años. Pero este soy yo. Y el gusto por la lucha libre, ¿de dónde saliste? ¡Wow! Bueno, ¿te acuerdas que hicimos un reportaje en la avenida Morelos, allí en Cuernavaca, que estuvo muy bonito? ¿En el Calvario? En el Cal... ¡Ay, mira! En el Calvario. Porque enfrente hay una iglesia, ¿te acuerdas que tomamos la iglesia? Bueno, yo prácticamente ahí pasó toda mi infancia. Vivo mis primeros añitos, mis primeros dos años, en una colonia que está ahí cerca, que se llama La Carolina, pegado a la colonia Carolina, que es muy popular en Cuernavaca. Y después nos pasamos al Calvario. Enfrente de ahí, tú hiciste una toma, estaba la Farmacia de Dios, y ahí estaba un amigo, otro ángel de la guarda, que guió mi camino por muchos lugares, Rolando Becerril Ayala, Tartul Brujo, al que yo le debo muchísimo, y siempre se lo dije, y siempre, siempre, bueno, chidísimo. Como mi amigo, mi compadre, mi todo. Él ya empezaba a luchar, ya estaba luchando, y bueno, algún día por ahí yo fui a la Arena Isabel, que también fuimos, tú y yo, en la Avenida Juárez, y tuve mi primer contacto con la lucha libre, que fue en una función dominical, donde luchaba el rey Midas de la lucha libre, el santo. Ahí fue mi primer contacto con la lucha libre. ¿Al santo ya lo había visto en películas? El santo, yo lo había visto en muchas películas, en un cine, que ahora creo que no sé qué sea, pero era el cine Alameda, creo que ahora es el Congreso del Estado de Morelos, y yo ahí vi Santo contra las momias, todas las del santo, Blue Demon, los campeones justicieros, vuelven los campeones justicieros, y era, wow, la gente aplaudía cuando el santo llegaba, y ese cine, las prestaban en matinee, y eran llenos, exorbitantes. Ahí fue mi primer contacto con el santo, y mi segundo contacto fue verlo ese día, de pareja de la araña de Morelos, que Natividad García Orozco, que era un peso completo, semicompleto de Morelos, superestelar, contra el rebelde rojo, y el africano, recuerdo esa lucha, todos colgados, hasta las lámparas, entonces, bueno, fue mi primer contacto, y me fascinó, ver las luchas en vivo, y de ahí, pues yo ya viví en el Calvario y todo, y conozco en eso, abren esa famosa farmacia, se vuelve un boom, porque era de 24 horas, y mi mamá adoptiva tenía un pequeño sanatorio, que se llamaba San José, en frente, y yo ahí iba a comprar sueros y todo, y ahí conozco a Tartú, y bueno, ahí empieza la historia, de que me lleva a entrenar al gimnasio Cuernavaca, que estaba en el pasaje Lido, y que fueron entrenamientos exhaustivos, y yo pues güerito, muy delgadito, ya sabes, no tenía yo la tez, el color de piel y todo, que se refería como para ser, la neta, un deportista de alto rendimiento, y entonces, pues ya, por quitarte de encima, me llevó a entrenar, y me dieron una zarandeada, que pa' que te cuento. ¿Y cuánto tiempo pasa, para pues llegar por primera vez, a pisar un ring ya como luchador? Como cuatro años, como cuatro años, cuatro años, y me subió, porque no le quedó otra, hizo una función, hacían funciones en la 3 de mayo, en el parque revolución, en todas partes, y pues no había quien subiera, y digo, ya sube a este cabrón. ¿Y con qué nombre? mi primer nombre fue, a mí me dicen, de chavito me decían, el catire, que quiere decir güero, y el güey, que se llama el catilca, o sea, súbelo, el catil, prestenle una máscara a este güey, para que nadie te conozca, porque pues yo armaba el ring, ponía las sillas güey, entonces, era el todólogo, como lo que hace nuestro amigo, el rey lobo güey, pone ring, hace todo, pero en ese tiempo, pues bueno, yo esa era lo que hacía, y fue mi primer nombre, y ahí debuté, por ahí en una arenita, en la 3 de mayo, pero ya en forma, en forma, como luchador, como el águila venezolana, debutó un 20 de septiembre, de hace 44 años, no sé, algo así, en el cine arena Hidalgo de Puebla, que era chistosísimo, porque era comiquísimo, pasaban películas, tres películas, esa madre empezaba a las 11 de la mañana, y terminaba a las 8 de la noche, no es broma, Crocs Alvarado, me acuerdo, y bueno, entra y de repente, se levantaba la pantalla, se levantaba, y había un ring, y ahí debuté, contra uno, el japonesito, o una cosa así, algo novedoso, no manches, no lo hallora cabrón, no lo debiera ver, ahí debuté, y mi primer sueldo fue, un Oran Crocs, y una torta del Chavo del 8, de jamón, ese fue mi primer sueldo, me fue fatal, fatal, el cuate me ganó en dos al hilo, y todo lo que yo sabía, de lucha olímpica, valió madre, los nervios me traicionaron, y bueno, pues ahí empieza mi carrera, ese fue mi primer sueldo, en Puebla, y estoy eternamente agradecido, contra todo el brujo, porque él nos llevaba a Puebla, alquilaba un taxi, cabrón, y nos llevaba, y todo para que nosotros, nos desarrollábamos, nos desarrolláramos. Pues bueno, emblemática, que ya quedó marcada, para toda la lucha, para toda la lucha, Isabel de Cuernavaca, pues la primera vez, que el Águila, el Águila Venezolana, se presenta ahí, en esa arena, recuerda la fecha, recuerda el momento, los rivales, sí, como no, resulta que, este, yo ya luchaba, en los independientes, como el Águila Venezolana, y era yo muy popular, en las, en las arenas, y entonces, un día voy a una función, del mercado Adolfo López Mateos, de un aniversario, y en el estacionamiento, lo ponen hasta el tope, cabrón, de gente, nunca habían hecho, una función de lucha ahí, y yo luché, en una de las luchas, en la tercera lucha, una, contra Big Telles, y unos luchadores, que se llamaban, los planetarios, sí, que por cierto, creo que uno ya falleció, o los dos, no sé, uno se llamaba Mario, era un luchadorazo, y dimos una lucha, espectacular, Big Telles, era un luchadorazo, pero espectacular, pero Don Ramón, tenía sus visores, se apellidaba Coria, entonces, fue y le dijo a Don Ramón, oiga, vi a, vi a un muchacho, al Águila Venezolana, y Big Telles, me gustaron mucho, son muy buenos, y entonces, estaba tomando la estafeta, el doctor Ramón, José Cue González, y prácticamente, nos mandaron como a llamar, así este, estratégicamente, como para, si queríamos entrar, que haciéramos un examen, y yo fui a hacer el examen, lo recuerdo muy bien, porque, se ponían en un palco, la arena, esa vela era una arena en forma, y hice una evolución por ahí, y Don Ramón se metió a su oficina, yo fui un día, y Big Telles fue otro día, ¿no? X, y este, y dije, ¿qué pasó? y me dijo el Fegosilva, el famoso círculo rojo, ya le hiciste, güey, le gustaste, te quedas, y bueno, debuto un domingo, un domingo, híjole, creo que del 78, algo así, contra el pequeño mongol, en una lucha que pierdo, pero la afición se me entrega mucho, porque la gente independiente, muchos de los, me fueron a ver debutar, en una preliminar, por eso yo siempre he dicho, que hasta el luchador preliminar, tiene su público, yo me acuerdo que veía, el gallito colorado, una cosa así, y yo lo iba a ver a Cuernavaca, me gustaba como luchaba, la neta, el gallito colorado, una cosa así, y ahí debuto, contra el pequeño mongol, y bueno, pues obviamente, me quedo sorprendido, del esquema, lo que te pagan, digo, no era un dineral, pero yo ganaba nada, en los independientes, y me daban 20 pesos, y en primera lucha, me dieron, creo que 160 pesos, cabrón, de 20 pesos, de 160, me daban 10 pesos, nunca me pagaban, yo era el campeón mundial, triple campeón mundial, cuádruple campeón mundial, de las luchas moleras, yo luchaba en todas las moleras, este, de Cuernavaca, y así debutó, y ahí empieza mi carrera, ya, ya muy en forma, pero, ya más en forma, como el águila venezolana. Y la vida de Juan Carlos González Piña, en la vida personal, en ese momento, ¿cómo era? ¿Qué hacía? ¿En qué trabajaba? Guau, este, en ese momento, ¿de qué trabajaba? Bueno, este, primero, lo primero que yo hice, me acuerdo, yo hice muchos trabajos, en Cuernavaca, para, este, yo creo que soy un bendecido, en el sentido, de que siempre me encontré, gente buena, gente que me ayudó, como, no sé, como una señora, que se llamaba Dolores Ayala, que era la abuelita, de Tartu el Brujo, yo trabajaba con ella, en un molino, en su molino, este, tenía tres tortillerías, y un molino, yo ahí chambeaba, después trabajaba, en una mueblería, las mueblerías Saga, era yo chofer, de una camioneta, de ahí, y este, y ahí quiero hacer un paréntesis, a veces, la vida te da la oportunidad, de tener ciertas revanchas bonitas, no feas, la vida es amor y control, no es venganza, no, no hay que vengarse de nadie, nos va presentando cosas, yo trabajaba ahí, y un día, tuve una diferencia, con uno de los dueños, se apellidaban Saga, son muy, son muy conocidos, y me dijo, lábame mi coche, y entonces, yo le dije, oye, tú me contrataste hace cuatro meses, para, para este, para yo manejar esta camioneta, y me dijiste, la tienes que tener limpia, y repartir los muebles, entonces, este, si quieres lavar tu coche, llévalo, llévalo un lavado, cabrón, no podemos trabajar así, y me despidió, güey, me despidió, la neta, pero, a él le dolió despedirme, porque resulta que yo repartía muebles, y varias veces fue a repartir muebles, y me los regresaron, me dijeron, no señor, este, estos muebles ya fueron entregados, o sea, se les traspapeló algo, y yo regresaba a la bodega, y regresaba a los muebles, y ellos se quedaron muy sorprendidos, me dijeron, no mames, güey, eres honrado, o sea, algo así, ¿no? Vieron chavo, pero era un chavo, tenía 19 años, algo así, y tenía a mi primer hijito, a mi hijo primogénito, al hijo del diablo junior, que vive ahora en Bishop, California, y bueno, pues este, ya siendo el hijo del diablo, por eso te quiero contar, me volví muy popular, con mis luchas con el santo, y un día fui a luchar a Cuernavaca, la arena estaba full, y luchamos el hijo del santo, y Huracán Junior, me recuerdo bien esa lucha, contra el negro Casasillo, y en la estrella cabrón, iba Caneg, o sea, wow, la arena estaba a reventar, y se me acercó un cuate, y me dijo, que por favor, si me podía tomar una foto con su hijo, porque era mi super fans, mi super fans, de super alto nivel, y este, y que por favor, y bueno, dije, sí, y en eso, ¿qué crees? volteo, y veo la cara del cuate, que me estaba pidiendo eso, era el cuate este, Saga, ¿cómo ves? el que me despidió, y le digo, yo te conozco, o sea, fíjate, no fui ni profesional, ya ni la muelo, yo trabajé contigo en tu mueblería, se quedó, se quedó así, y digo, sí, yo soy el chavo, así ya salgo, y el güey me dio un abrazo, me dio un abrazo, me dijo, me has dado una muestra, de que la gente, se puede superar, te pido una disculpa, y me tomé esa foto, y nunca puedo olvidar eso, porque, es como una bendición, poder, este, llegarle a tanta gente, y que nos dé la oportunidad, de demostrarle, a los que tal vez, no confiaron en nosotros, o los que tal vez, hicieron tal vez, algo fuera de, de contexto, en, ya sabes, en las cuotas de poder, que hay tanto, que tanto hay ahora, y, esta es una de mis grandes experiencias, de los inicios, del hijo del diablo. Y pues bueno, también llega una persona, muy importante, un grandísimo luchador, y un gran amigo de usted, Baby Richard. ¡Guau! Ese es encantador, ese Baby Richard, ese es un ángel, de la guarda, de tiempo completo, él algo ve en mí, que, y formo con él, me dice, vente a México güey, tú vente a México, cabrón, y, vamos a hacer un trío, y entonces, él tenía un compadre, que era, guau de maravilla, Roberto Paz, sí, un chaparrito precioso, él mediaba, entre Richard y yo, porque, tiene un carácter muy fuerte, Richard, y, pues yo soy el diablo, cabrón, y él mediaba, y nos hizo, que siempre fuéramos amigos, o sea, esas son gentes muy valiosas, él nos decía, oye, me dijo, no, no, él mediaba, compadre, eran compadres ellos, y a mí me decía, a ver, tú, un pecoso, cabrón, y formamos los rockers, fue comiquísimo eso, comiquísimo, cuando me di cuenta, yo estaba viviendo en esa, en la colonia México, cabrón, así de fácil, entonces, yo había, iniciado mi vida, con una persona, tenía una relación, con una joven, este, y, ahí vengo con ella, güey, de Cuernavaca, y, ya sabes, a la colonia México, reté un departamento, y en eso, que se regresa, güey, y me cae el sol, fue comiquísimo, fue todo eso, durísimo para mí, ¿no? y este, porque yo ahí todavía era el águila venezolana, no era el hijo del diablo, con ellos luchaba diario, pero, el sueldo de un preliminarista, nunca lo puedes comparar con un luchador estelar, aunque esté recién llegado, aunque esté recién llegado, recién llegado, no te pagan, excelente, aquí no te haces millonario, más que, bueno, güey, las grandes figuras, ¿no? que sabemos quiénes son, ¿no? que, por ejemplo, los hijos de los legados, como, los santos, los blue demon, ¿no? todo eso, y los que llegan y se convierten en un boom, ¿no? como octagón y todos ellos, tú eres un luchador estelar, a veces eres hasta mejor que ellos, cabrón, pero tienen, tienen ahí cierta, cierta limitación en lo de tu dinero, pero, pues, a veces eres muy afortunado, y empiezas como a, a ponerte las pilas, o conoces gente como, como el señor, eh, Aníbal, que te van enseñando, pues, el camino de esto, ¿no? de cómo, pues, a juariarte mejor, tu dinerito, y todo eso. Y la llegada, por ejemplo, a la empresa mexicana de lucha libre, en, pues, se puede decir, los coliseínos, ¿cómo fue? Pues, eso fue antes, cuando, un día nos mandaron a una eliminatoria, para sacar campeón nacional ligero, y le dijeron al doctor, güey, mándame uno de tus ligeros, güey, y mandaron a mí, ya a Tartú, y Tartú, aún siendo mi maestro, y todo, madres que se lo ejecutan, luego, luego, pues, recuerdo que se lo ejecutó, Clímax 2, mi compadre, que por cierto, ¿cuál pizzería te gusta más, la neta? No, pues, todas. Si es de agorras, Pizaz Don, güey, bueno, entonces, este, y a mí me mandaron, y yo llegué a la final, contra el señorón, que es un señorón, este, se podrá decir lo que sea, pero es un señorón, el señorón Fuerza Guerrera, y, este, hicimos una lucha, creo que de 58 minutos, él me gana, pero es nominada por la revista Box y Lucha, por la revista El Halcón, y por la revista Lucha Libre, como la lucha de campeonato del año, y en las tres gana, en las tres, ganamos la lucha de campeonato del año, y Juan Herrera, cuando fui a cobrar, yo en mi vida, en mi vida había cobrado eso, 17,750, es un pinche dineral, pero un dineral, un dinero, un dineral, yo cobraba en Cuernavaca, 1500, 1800, ya siendo luchador estrella de la arena Isabel, este, ya habiendo ganado todas las cabelleras que te puedas imaginar, ya, ya, con todas las estrellas, con el supremo, en ese, me acuerdo, el Mr. México Supremo, fuertísimo, me recuerdo con él, que un día, este, me lo llevaron, ay, le metí una llave, y el güey no se la podía quitar, no mames, no se podía quitar, pues yo estaba, lo vi bien mamado, y dije, pues ahí te va güey, y este, chamaco, chica, bueno, lucha libre, verdad, la neta, bien fuerte, le prendí una llave, bueno, este, y me, cuando fui a cobrar, me pagaron, le dije al Mochocota, iba atrás de mí en la cola, antes se cobraba, si es una cola, y dice, el Mochocota, me quitó mi gorra, yo siempre, tengo la costumbre de usar gorras, y, y le dije, mi gorra, y dice el Mochocota, ya viste lo que cobraste, cabrón, porque tenía el dinero aquí, y andaba buscando mi gorra, había un cajero, que se apelidaba Puente, era el cajero, le digo, no mamá, ay, que veo el dinero, te pagaban en efectivo, con esa te compras 16, vid y pico de gorras, esta es mía, y se la puso, y ya no me la dio, y cuando pues fui a, eso me lo enseñó el doctor Ramón José Cue González, fui a dar las gracias por la oportunidad, que me habían dado, y que se las dieran al señor Alonso, al señor Alonso, y Juan Herrera me dijo, no, espérate, no te vayas, y se metió a la oficina del señor Alonso, y el señor Alonso, me vio, dijo, no te quito mucho tiempo, te quieres quedar a trabajar, me cayeron los calzones, yo nunca lo había visto al señor Alonso, más que en fotos, claro que sí señor, ya te quedas, te empiezan a programar desde la otra semana, adiós, me dijo ya güey, o sea, yo no era un luchador estelar, ni nada, pero tuvo a bien decirme, quédate a trabajar conmigo, y si, ¿el paso de cuánto tiempo? Después de como 6 años, cabrón, como 7 años, no, o sea, el paso de la empresa, en mi cara de lucha libre, ¿cuánto? Dos años y medio, dos años y medio, no, este, algo me hizo irme, a Cuernavaca, el destino, el destino, luego un día me enfermé de tifoidea, y, este, eso estuvo, wow, esto sí te lo cuento, con todo el agradecimiento, con todo el agradecimiento, pues yo era un luchador preliminarista, como el Águila Venezolana, toqué todos los escenarios de ellos, la arena Coliseo, la arena México, todo, 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 entonces, un día me enfermé, y me dio tifoidea, y estuve hospitalizado, 21 días, cabrón, hice un arterón así, de notas de, me acuerdo de medicina, para curarme, garamicina, quedan unos, sueros, y, pues obviamente, la hospitalización, pues, fue en casa de mi mamá, doctiva, para no variar, entonces, ella me dijo, cabrón, cóbrale a tu empresa la hospitalización, yo no te la voy a cobrar, pero cóbrasela, ¿no? y entonces, te voy a dar un parte médico, y los costos, yo los agarré, porque dije, no manches, pues, ¿qué hago? Y fui a la arena México, estuve inactivo, como dos meses, estuve a punto, realmente, de perder la vida, este, y el cajero puente, le llevé a este, le llevé mis, lo que, era el costo, y le dijo, ¿y esto qué es? Le digo, y me recuerdo bien mis palabras, pues, estuve enfermo, de tifoidea, pues, soy preliminarista, como tacos, tortas, y, pues, me dio tifoidea, y bien, la verdad, lo recuerdo bien, se metió, y, y regresó, y me dijo, te voy a pagar, dice el señor Alonso, que es lo correcto, siempre recuerdo eso, con mucho agradecimiento, a donde quiera que esté, ya no está, en este paraíso terrenal, llamado vida, pero se lo agradezco mucho, al señor, y de ahí decidí, ya no estar con ellos, decidí, irme un ratito, a Cuernavaca, y de ahí llega, un personaje, que, en el siguiente bloque, lo vamos a, vamos a hablar de él, pues bueno, una pieza clave, en su vida, tanto personal, como profesional, el señor Carlos Maínez, wow, no, no, ese, este, yo, te lo explico, pues digo, ahorita soy tu invitado, el que tienes que mandar a comerciales, eres tú, bueno, pues vamos a hablar en el siguiente bloque de él, y vámonos a comerciales, pero, pero, papi, papi, el aficionado de la semana, que, ¿a quién vamos a escoger? Todo suyo, todo mío, de verdad, de verdad, ¿quién te gusta de nuestro, mira, la neta, este se lo merece, porque nos sigue, sábado, a sábado, vive en Las Vegas, es nuestro amigazo, consume solo productos oficiales, ve todos nuestros programas, nos dice que le gusta y que no le gusta, y siempre nos da un, ¿cómo se dice? Link, un leak, ¿cómo se dice? Un leak, link, este, César Colín de Las Vegas, ¿te parece? Sí, que sea el aficionado de la semana. Ok, perfecto, César, hasta Las Vegas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olimpia, y yo, Astral, y somos luchadores profesionales del Consejo Mundial de Lucha Libre, y entrenadores deportivos. Nuevos integrantes del equipo más famoso de México, Omega Team. Y queremos invitarlos a que se formen parte de nuestra gran familia. Así es, aquí les vamos a ayudar a cuidar su salud, tenemos asesorías nutricionales, planes de entrenamiento, y contamos con las mejores instalaciones. Y así es que su amigo Astral, y Olimpia, los esperamos, en el equipo más famoso de México. Omega Team. Y pues bueno, Carlos Maynes, puede ser que el sucesor del señor Francisco Flores, y pues bueno, ¿cómo llega a la vida de Juan Carlos González? Bueno, había una arena en Ecatepec, no me acuerdo cómo se apellidaba él, tú eres muy bueno para eso, yo no, pero había la arena Ecatepec, y había un promotor ahí, no recuerdo su apellido, y Baby Richard conseguía fechas para Roberto Paz, y para mí, por todos lados, cabrón, me traía luchando por todos lados, y a la par, yo en México, trabajaba en una pizzería, en Pizzas Don, por donde está las botanas villanas, ahora, ¿cómo se llama este? Por el metro Chola. Álamos. Álamos, en la colonia Álamos, y yo ahí era repartidor, repartía en una bicicleta, todavía no existían las motos, cabrón, este, este cuate, wow, un cuate, un ser extraordinario, nuestro amigo Climas 2, Chucho, este, Richard, un día le dice, le digo, güey, pero yo necesito un trabajo, cabrón, estás luchando diario, no, le digo, pero yo necesito trabajar, güey, yo siempre chameo, tenía yo eso, tenía, pues me había traído a mi compañera, en ese momento, y en esos, pues cabrón, dije, pues los gastos, ¿no? Este, de haber sabido que se iba a ir, no me pongo a repartir las pizzas, entonces, resulta que yo chambiaba ahí, y luchábamos, y un día fuimos a la arena de Catepec, no me recuerdo el apellido del promen, este, ¿cómo se apelaba? Cervantes. Cervantes, el señor, no, te digo que está, te digo que eres, pero me, extraordinario, este, y nos llevaron a luchar ahí, y nos llevaron a luchar a varias partes, pues resulta que el señor Héctor Valero Meret, este, un día por una de esas plazas, hicieron un homenaje a él, o algo así, una cosa, y me vio luchar, y le dijo al señor Maynes, eso me enteré después, ya tengo al nuevo hijo del diablo, el primer hijo del diablo, fue el señor Black Terry, pero algo pasó con él, que todo el mundo se dio cuenta que era Black Terry, y él no quiso el personaje, qué bueno que no lo quiso, mi querido compañero, que es un tipazo también, y le dijo, ya lo tengo, ¿cómo le hacemos para que lo vea yo? pues cabrón va a Catepec el miércoles, ese señorón, señorón, señorón de señorones, se tomó la molestia de ir un miércoles a verme luchar a la arena Catepec, que era una arena chiquitita, tras entró, anduvo por ahí, alguien dijo que por ahí estaba Maynes, todo el mundo se sorprendió, y en cuanto se acabó mi lucha se fue, así, de fácil, y ahí él decide que yo voy a ser el próximo hijo del diablo, esa es la verdadera historia de esto, es un honor, eso fue algo así como, como que, no sé, soy un bendecido, no hay otra manera, Carlos Maynes Flores, el jefe de jefes, el jefe de jefes de todo, el heredero de Francisco J. Flores, wow, un verdadero empresario, los dos eran empresarios, y ahí este, pues vea, me hacen una cita con él, este, yo no voy como a dos, y esto a veces ya, o sea, ni me la creo, y lo voy a ver, y a diferencia, tú sabes las antesalas que hay que hacer para ver a los jefes, yo no conocía al señor Lagarde, después lo conocí, era un tipo durísimo, pero era un señorón, 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 y oiga, este, ¿cómo hago para ver al señor? había, estaban en Ciencias 40, ya no estaban en artículo 123, había fallecido el señor Flores, y el señor Flores, eso me lo confesó Maynes después, meses antes, el señor Flores siempre tuvo la idea, que había que sacar un hijo del diablo, esa era una idea del señor Francisco J. Flores, no del señor Maynes, como había fallecido meses antes, el señor Maynes decidió como dar un, hacer lo que su tío le había gustado, seguir, y entonces, ¿y tú quién eres? me dijo, pues me llamo Juan Carlos, no güey, ¿con qué nombre luchas? me acuerdo del señor Lagarde, tenía una palabra, que aquí no se puede decir, pero era de risa, pues yo soy fulano de tal, y me mandó el señor Valero, y este, pues déjame ver, y se metió, y el señor Maynes, venga, adentro, cabrón, iba saliendo el villano tercero, y yo me quedé, ¡oh! ¡guau! Hola muchachito, ¿cómo estás? Hola señor, las jerarquías antes eran, eran esos, de respeta, ¿no? Y pues ya entré, hola señor Maynes, yo lo conocí a él, de que él era, el promotor de los sábados, en Cuernavaca, nos saludábamos, por medio de un amigo mío, ya fallecido, Miguel Castillo, pero no tenía yo, ninguna relación, dice, está bien fácil, no perdamos tiempo, y entonces abrió un cajón, y me sacó un resto de dibujos, este, quiero que seas el hijo del diablo, hazte todos estos los que quieras, y yo me quedé así, a ver, Fras abrió otro cajón, sacó dinero, y me dijo, hazte muchos equipos, alguien me confesó, que él era muy poco común, que hiciera eso, era muy de ayudar, pero no a esos niveles, ¿no? Y entonces, pues yo me mandé a hacer como 10 equipos, cabrón, y de ahí nace, pues el primero, el que tú, que es una máscara, con los ojos del destroyer, y unos trinches, ¿no? Y voy inventando, y me mando a hacer eso, y me dice, y te vas a luchar a Acapulco, cuatro meses, coordínate con Héctor Valero Meré, y con una señora, señorona, señorona, súper periodista, súper amiga, súper encantadora, llamado Teresa Medina Campos, mi amiga de toda la vida, que tú sabes que la condición de salud de ella no es adecuada, pero yo desde aquí le mando un saludo, le digo, Teresita, eres un encanto, bienvenida a la lucha libre desde que llegaste, y nunca te debieras ir, ¿ok? Es la verdad. Y pues bueno, el hijo del diablo, un personaje tal vez creado para ser, pues, la contraparte del máximo ídolo de México, de todo el mundo tal vez, el hijo del santo, y cómo llega el primer enfrentamiento contra él. Bueno, me llevo en Acapulco, y en Acapulco, lucho con todos, los independientes, un aprendizaje, ¡guau! Durísimo, cada que sabía, viajábamos los, las funciones eran los sábados, viajábamos los viernes, cada que sabía con quién iba decía, Diosito, Dios, la madre, tigre mariscal, este, o de pareja, con Babyface y Luis María, la madre, es un señorón, señorones, señor Babyface, es un señorón de la lucha libre mundial, no mexicana, ese se dio el lujo de romperle la boca al tigre mascarado, en Japón. Luchador de adeberas. Luchador de adeberas, como que, bueno, digo, perdón, ya ves que ahora hay que decir de adeberas, de a mentiras, y con todo esto de los, de lo bueno, ya pasó, ya viste lo que, ya viste lo que hicimos con, recientemente con uno de los superestars, ¿no? este, bueno, y de repente me dicen, pues llegó la hora, papi, te vas a enfrentar al santo en Acapulco, llevaba yo cuatro meses en Acapulco, todos los sábados, y de ahí me llevaban a otras partes, ¿no? Me empecé a ser muy popular en el área, y las revistas estaban con todo a nivel nacional, ya viene el hijo del diablo, ya, las revistas de Valero, pero en eso se suma a eso, yo le agradezco eternamente, algo me ve, o algo me había visto como el águila venezolana, Ricardo Morales candadito, y me empieza a dar portadas por todos lados, y los valeritos, los jóvenes sobrinos del señor Valero, que son maravillosos, eran los titulares del periódico Ovasiones, de la zona de, de la parte de lucha libre, periódico Ovasiones, era el diario más importante deportivo del país, algo me ven, y empiezan a darme con todo, ahí viene el hijo del diablo, empiezan a seguir mis fotos, y pues bueno, hacemos una primera lucha con el santo en Acapulco, wow, gente afuera, gente afuera, me recuerdo que mi pareja, porque ya la traían, se supone que éramos los que íbamos a romperla, Mazambula Junior, morenito, y no recuerdo quién más, lo que sí recuerdo es que entró el negro Casas, en funciones, y nos caímos requete bien desde ahí, requete bien, tipa, sasazo, amigazo, sí, un güey súper inteligente, ese nació para luchar, la neta, yo fui aprendiendo, ese nació luchador de que venía en la Centraña, con el carisma parecido a usted, con el carisma parecido a nosotros, y dimos un luchón, la recuerdo, y se me enchina el cuero, y dice el negro Casas, tú eres el hijo del diablo, te va a ir bien, yo sé cuándo, yo sé cuándo les va a ir mal, y ahí nace una gran amistad de muchos años, con mucho cariño, con mucho respeto al señor José Casas Ruiz, un luchadorazo, pero un gran maestro, y un gran ejemplo para mí, a través del tiempo, mi súper camarada, los dos somos adoradores de Rubén Blades, bien chistoso, yo un día por ahí toqué una puerta, y conocí a Rubén Blades, él tocó la puerta, y Rubén Blades no estaba, es serio, es serio, tuve la oportunidad de conocerlo, y bueno, ahí viene mi primer enfrentamiento con el santo. Y pues bueno, una rivalidad que duró muchos años, pero no solamente el hijo del santo, sino que también, pues se arrastró a otros grandes luchadores. Sí, cuando llego a México, hay una promoción fuerte, los valeros están aliados con el señor Maynes, en el toreo, y el toreo está con todo, y entonces a mí me empiezan a crear rivalidades por todo el interior de la república, wow, y empiezo a tener mi frente toda golpeada, y me recuerdo la primer gran rivalidad, por ejemplo, con Blackman, ¿no? Diez a uno, nueve a uno a que te ganaba, y le gano su cabellera, y doy un bombazo, la net, y varias cabelleras, esa me costó muchísimo, muchísimo trabajo, era un fuera de serie, este, este cuate, ¿cómo se llama? Álvaro Meléndez, pero en esos, de esos, de todos esos, la más difícil para mí, la más complicada, fue la de Romano García, que lucha tan dura, cabrón, este, me dio con todo, me dejó mi pecho morado, lo tuve que noquear, lo tuve que noquear, con conectarlo con un zurdazo, y acabar la lucha, si no el güey me hubiera matado, alguien por ahí dijo que, no era profesional, y qué crees de ahí, nos hicimos amiguísimos, el güey me dio la mano, un tiempo después que lo vi, ese día, ese día fue un caos, en el palenque, el palenque de la feria, estaba lleno, y cuentan, dicen, que prácticamente, la misma que le cabía el palenque, estaba afuera, para ver esa lucha, con Romano García, y, un diablo contra un diabólico, así es, y después nos hicimos amigos, un día me dio la mano, por ahí me dijo, tienes, mis respetos, haber hecho lo que hiciste, como aquí te acabo, cabrón, yo te estaba dando con todo, porque yo decía, pues cómo va a ganar este, pinche pecoso, no, este, pues lo noquear, de un zurdazo, y se acabó, me recuerdo que el fresero, me decía, no manches, que chido, ya sabes, que se vaya, cuéntale güey, este, casi nadie acaba una lucha así, la verdad, pero, este, la verdad lo hice para poder sobrevivir, era, mucho más bueno que yo, es la verdad. Y pues bueno, vemos portadas de revistas, de grandes revistas, que lamentablemente ya no existen, con Blue Panther, con el Negro Casas, con Coquina, con Ricky Boy, con Zeus II, pero pues bueno, viene, eh, la integración del Hijo del Diablo, a un nuevo trío, los guerreros del Averro. Uy, eso fue padrísimo, este, yo creo, yo creo que el Lobo Rubio, aquí no podemos hablar abajo de la lucha, probablemente les podría caer bien a unos a otros, como yo, pero el Lobo Rubio era un luchadorazo, estaba en el ocaso de su carrera, ok, pero sabía mucho, entonces un día, no sé por qué, Chu el Guerrero decide ya no estar, empieza como a despegar él, y él decide ya no estar con los temerarios, algo pasa, y Chu el Guerrero y yo nos habíamos hecho muy amigos, y, y, pero muy a mí él es mi amigazo, mi carnal, mi brother, yo lo amo, lo, ese güey lo amo, este, es un tipazo, es un güey con un gran corazón, y este, y es mi carnal, es un carnal que quise haber tenido, este, y, digo, güey, no, es que un poquito, no me siento, digo, vamos a ser un trío, güey, pero me dio risa, me dijo, eso te iba a decir, este, vamos a ganarnos a Edmundo, porque él, ya ves que había esa polémica de que si era su pueblo, la verdad no era su papá, cabrón, pero, este, vamos a hablar con Edmundo, cabrón, porque se llamaba Edmundo Arenas Casillas, este, y fuimos y hablamos con, y el güey encantado, un pinche luchadorazo como el otro, y yo, pues, dos años, seguidos, junto con el Negro Casa, los luchadores más rápidos de México, fíjate, puta, catalogados por, la revista Lucha Libre, y por el halcón, ya sabes, por Dios, por Héctor Valero, es lo que, es lo que hiciera, porque, por ahí hubo un contratiempo de Valero, ya con el halcón, y ya no fue él, el titular, pero hasta el que lo siguió, Julio Aguirre, nos nombró los más rápidos de México, o sea, y, hicimos los guerreros de la verna, pero, la verdad, nuestro líder de cosa, de vestimenta, y todo, pues, era el lobo rubio, y fue loquísimo eso, generó una polémica, ahí nos veías en Tepito, güey, porque, pues, él tenía hijos en Tepito, y algo así, o un hijo, no recuerdo bien, íbamos y comprábamos paleacates, calzones, pants, lentes, luego pinches lentes, carísimos, cabrón, en serio, no en Tepito, íbamos a comprar lentes de marca, güey, pinche socle, y su pinche madre, para vernos bien, y paso, fue un bombazo, cabrón, y ahí, la neta, sentí lo que es amar a Dios, en tierra ajena, porque ya, obviamente, para integrar el trío, el que fue a hablar con el señor Maynes, fui yo, porque ellos tenían jerarquía, pero, pues, yo estaba palacas con Maynes, pues, eras, eras un muchacho, y entonces, fui y le dije, dijo, estás bien loco, güey, ándale, pues, oiga, a ver, vamos a integrar estos cabrones, que luchen en todos lados, y empezó, y pegó, pero fue una locura, cabrón, no la, desbancamos a los temerarios, y los temerarios eran los que se pitaban, nosotros pasamos a ser, aunque ellos eran guau, o sea, ese primer trío de temerarios, con Lobo Rubio, es espectacular, y con Chú el Guerrero, todo el mundo pensaba que no iba a funcionar, y también funcionó, y los guerreros de la Verna con Chú el Guerrero, súper funcionó, súper funcionó, y ya empezamos a luchar, ya con tríos, ya, este, muy complicados, qué difícil fue, qué difícil fue, verdaderos luchadores, luchadores, como dice, este, New York a Marcos, te voy a contar mi verdad, qué difícil fue, cabrón, dificilísimo, dificilísimo, pero de mucho aprendizaje, es la verdad, muy agradecido con ellos, pero, este, en eso, yo empecé como a despuntar, haciendo otras cosas, empecé a salir, ya afuera, ya afuera del país, muchas veces, y todo, y ya fue un poquito complicado, ya Lobo Rubio, enfermó de, de sus pulmoncitos, y bueno, con el desenlace, que ya sabemos, ¿no? Pues bueno, la última etapa, tal vez, del Toreo de Cuatro Caminos, antes de que acabara el Toreo de Cuatro Caminos, el Hijo del Diablo emigra, a lo que se, en ese tiempo, se estaba formando, Triple A, el inicio de Triple A, bueno, el Hijo del Diablo, fue parte de esos inicios. Sí, mira, ¿qué crees que, ay Dios, te voy a contar la neta, es la verdad, es la verdad, yo ni idea tenía que esa madre se estaba formando, digo, es una super empresa, ¿no? Ya sabes que tengo mis expresiones, pero no, es una super empresa, mostraron, la verdad, ¿qué estamos en qué? ¿Triple manía qué? ¿32? No, bueno, cabrón, mis respetos, y además, con un formato, y algo que tiene su público, ya sabes que, a uno les gusta el consejo, a otro les gusta Triple A, ¿32 años? 32 años, pero hay que ser honestos, nosotros como medios, ya somos un medio, tenemos que ser respetuosos de las tendencias, y los gustos del público, y Triple A le gusta a mucha gente, y el otro día vi una entrevista de Dorian, y está en buenas manos la empresa, vi un cuate líder, que sabe lo que dice, sabe lo que habla, sí lo prepararon para ser el dueño, para ser el estandarte, aunque la dueña sea la señora Marisela, bien por él, y ya lo que se gira alrededor, ya es otra cosa, ¿no? Ya, este, bueno, un día me llama por teléfono, este, el segundo rey Midas de la lucha libre, al que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, los caminos de nosotros, muchas veces se van por otros lados, o hay cosas que a ti no te gustan, o hay cosas que tú no te proyectas de esa manera, ¿no? Tú te puedes proyectar como, yo siempre me proyecté como lo que hago ahora, ¿no? Como un señor exitoso, como un señor haciendo lo que me gustaba, como un señor, este, con un don de mando, con un señor con jerarquía, y para eso yo tenía que labrar mi camino a través del tiempo, entonces yo no, de repente nuestros caminos se van por otro lado, a lo mejor, aquí nos equivocamos nosotros, te voy a explicar, nosotros muchas veces, yo recuerdo mucho de nosotros, el patrón, el patrón, decíamos al santo, pues él, que generaba todo, pero la neta, la neta, nuestros patrones eran todos los promotores, güey, son los jefes, güey, son los que nos contrataban, o sea, no hay que equivocarnos, entonces yo creo que éramos amigos y rivales, entonces si hay un momento en que alguno ve al otro como el empleado, y para que después siga teniendo tu empleado, tú dices, no, ni madres, ¿no? yo siempre buscaba algo más, pero sin pasar por encima de nadie, nunca he hecho eso, simplemente, siempre viendo también mis intereses personales, y tratando de que no me los lesionen, cabrón, ¿ok? Bueno, él un día me llama por teléfono y me dice, este, mijo, nos vamos, así la neta, ¿cómo güey? ya estás güey, ya no, ya no podemos estar, ya no voy a estar en el toreo, no mames patrón, pero nosotros la verdad, es la verdad, o matador, no me acuerdo como le dije, fíjate nada más él, con ese planeta, ¿qué onda matador? no güey, se forma una empresa que se llama AAA, te voy a dar un número, habla con ese cuate, te va a contratar, ahí te van a dar un contrato, y este, ya te arreglé, arréglate tu dinero güey, me dijo, ponte abusado, las garantías fluctúan entre tanto y tanto, y ay cabrón, yo me quedé así, pero nosotros casi no luchábamos en el toreo, hay que ser honesto, nosotros luchábamos por todos lados, el santo era muy exitoso, el toreo estaba en un declive, pero nosotros no, es la verdad, es la neta, éramos súper exitosos, por fuera, cabrón, gacho, y era la lucha que todo el mundo quería ver, o sea este, Diablo y Demon contra Santo y Fulano, este, el clásico, América Cruz Azul, ese era, por todos lados, éramos un grupito así, Demon, Huracán, este, Chado, Chaparrito, cabrón, ese era nuestro líder güey, porque él era bien listo, ya arreglé, nos vamos, ta, 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 y hablaba con Carlitos Suárez, y teníamos la pincha agenda llena, y el santo era un rey Midas, con todo, y que el toreo estaba en declive, esa es una gran falacia, el que diga, el santo entró en declive, junto con su gente, que en este caso yo era uno de ellos, a triple A, porque le quedó otra, no es cierto, nosotros seguíamos llenando plazas, en otra plaza, fuera del país, o su güey, pues éramos, lo que es, éramos luchadores de categoría, como lo que es el señorón, señorón que se está yendo el hijo del santo, la neta, y entonces pues yo hablo por teléfono, y me contesto un cuate, que se llama Antonio Peña, con el que después fue mi jefe, y chido, siempre tuve una buena relación con él, muy buena, y le digo, oye, pues habla el hijo del diablo, pues mi niño, bienvenido a la empresa, este, debutas en tal parte, este, tengo este sueldo, y le digo, no hay modo de que me des 500 pesos más, nunca se me olvida esa, porque el santo ya me había dicho más o menos, ja, ja, se botó de la risa, pero era una lanota, y me dijo, claro que sí, vente, y pum, así empiezo yo en AAA, y bueno, llegamos a AAA, y pues yo no puedo decirles más que, ahorita les cuento. ok, vamos a un comercial, y seguimos con AAA, ¿le parece bien? sí, ¿sí? consejo mundial de lucha libre y entrenadores deportivos, nuevos integrantes del equipo más famoso de México, Omega Team, y queremos invitarlos a que se formen parte de nuestra gran familia, Olimpia, así es, aquí les vamos a ayudar a cuidar su salud, tenemos asesorías nutricionales, planes de entrenamiento, y contamos con las mejores instalaciones, y así es que su amigo astral, y Olimpia, los esperamos, en el equipo más famoso de México, Omega Team. Y pues bueno, seguimos con los grandes inicios de AAA, y pues el hijo del diablo, pertenece también a esa empresa. Sí. ¿Cómo le fue en AAA? ¿Cómo eran los rivales? ¿Cómo era el elenco? Hoy es, pues muy diferente, ¿no? Siguen llenando, pero en aquel tiempo el elenco era, pues se habían traído lo mejor de todas las empresas, o a vidas y por haber, ¿no? En ese tiempo. Sí, tiene razón. Esta fue una gran experiencia, nos, totalmente diferente, pero, totalmente diferente, pero a mí se me facilitó mucho, porque yo tenía mucha, se manejaban mucho los medios, y al, y al, a, a Toño Peña, le costó mucho que hubiese interactuación entre los luchadores, con el, con el público, con el micrófono, y, y a mí se me daba mucho. Entonces, había un grupito que siempre hacíamos los de tele, ¿no? Que era, su gente de él, este, por decirlo así, este, pues Conan era, era muy abusado, oye, yo te voy a decir que la chingada, y pues me convencía, y, un día me llevaron a un programa de zurdos, con Nino Canún, entonces necesitaban un luchador, que fuera zurdo, y Toño Peña dijo, el pinche diablo, siempre escribe con la izquierda, es zurdo, mándenlo, y fue una bomba ese programa, estaba maya goitia y todo, hablamos de muchas cosas, y fue padrísimo, padrísimo, y este, y pues Nino Canún les mandó, decía, este güey es una joya, abusado con él, entonces Peña vio el programa, dijo, mánden al diablo, mánden, entonces ya evalló a las cosas de los medios, aunque yo no estaba muy, involucrado en lo que él venía haciendo, que era el rey misterio, psicosis, venían con todos esos chavos, Eddie Guerrero, Lomachín, pero aparte había unos mostrotes aquí, el villano tercero, Fishman, el satánico, el señorón rayo de Jalisco, los dos, cabrón, o sea, cabrón, no, los dinamita, güey, entonces, hicieron algo que a mí me gustó mucho, Estrellas, que siempre pugnábamos con eso, con Maynes, y Maynes le costó mucho trabajo, porque tenía la presión de la superestrela, como él era mi amigo, me lo decía, me decía, güey, mira, ven acá, cabrón, tú y el santo me dan unos luchones, cabrón, junto con el negro, pero hay que combinarlos, porque las estrellas, güey, este, pues, o sea, como diciendo, se me vienen encima, cabrón, pero nosotros lo veíamos en la reacción del público, es la verdad, aquí no hay mentiras, muchas veces nosotros luchábamos en la semifinal, el negro Panther y yo contra santo, solar y superastro, y se caía el cantón, papi, y luego arriba se quedaban los superpesados, y la neta, les costaba mucho trabajo levantar eso. Aquí hay algo que yo vi, es un punto de vista, pero qué mejor que usted lo desmienta, o que lo diga, tal vez, o ser francos en eso, en AAA, la rivalidad con el hijo del santo, se apagó un poco, y no solamente con el hijo del diablo, sino con Blue Panther, con sus grandes rivales, con fuerza guerrera, porque en AAA el hijo del santo, pues hizo otras rivalidades, que vimos con heavy metal, luchas sangrientas con psicosis, pero cree que usted que se apagó, o apagaron un poco la rivalidad en AAA? AAA traía un proyecto de nuevas gentes, de las gentes de ellos, hacerlas a la par de gentes como nosotros, por eso a mí me cambiaron el nombre, y entonces un día platicando con el señor, yo siempre tuve una buena relación con Tony Peña, y lo hacía reír mucho, porque le decía lo que yo sentía, pero con respeto, no jefe, no manches, ¿de dónde sacas eso? Por ejemplo, un día me dijo, no güey, a ver ven acá pinche diablito, para eso yo ya estaba trabajando, tenía ciertas habilidades, ciertas cosas que a ellos les gustaban, y yo ya estaba atrás del escritorio, por eso puedo hablar como luchador, y lo que es estar atrás, que es muy complicado, muy complicado, me dijo, a ver, es que me da hueva güey, me dijo, ¿cómo? el hijo del diablo, me dijo, no güey, super amigo cabrón, porque yo era muy bueno para hacer relaciones, con las gentes de Televisa, tras llegaba, yo estaba hablando con, con este, con Paco, con este, con el que mataron, a este, a Stanley, mi camarada, coordina esto, habla con, a ver, me acuerdo un día cuando fueron los muchachos, y le cayeron encima, cabrón, dile a tu patrón, que, que poca, estaba enogadísimo, el güey, ahorita arreglo eso, cabrón, este, entonces me puso el super amigo, pero entonces yo le dije, a ver, patrón, no te da hueva decir, el hijo del santo, no, cállate güey, ponte super amigo, será el jefe güey, bueno, este, sí, ahí no estaban ellos muy interesados, en lo que nosotros hacíamos, estaban interesados, en hacer gentes muy valiosas, bueno, ver el monstruo de popularidad, que se convirtió, este, el joven Oscar, ¿no? este, el Rey Misterio Junior, además, a toda madre del chavo, ¿eh? yo, yo, muchos oigo que dicen, era mi amigo, no, no era mi compañero, y me caía todo dar, requete bien, y yo fui muy profesional con él, y con muchos, con los que luché, que yo tenía una super jerarquía, y entendí de qué se trataba, ¿no? entendí de qué se trataba esto, como al mismo Latin Lover, ¿no? La neta, este, porque muchas veces, para, para que, esta cosa pueda funcionar, tenemos, que nosotros, que entender que este es un deporte espectáculo, cabrón, aquí nadie se va a matar, güey, este, ¿no? entonces, no, yo, mis respetos, para ellos, si venía este joven, el hermano del negro, heavy metal, espectacular, con un, con un estilo diferente, a mí me gusta muchísimo, él como, creo que, él merecía, o merece, merecía, porque es un señor, mejor suerte, algo, algo ha de haber ahí, con la disciplina, o con algo, pero él debió haber sido una, mega super estrella, entonces, no había, yo siento que no había planes, para muchos de nosotros, la verdad. ¿Y así se dio la salida? Así se dio la salida, después de tres años y medio, fue una pugna, ahí es terrible, porque, este, esto nunca lo he contado, pero te lo voy a contar, la neta, este, el resto es que nosotros salimos, yo ya no estaba conforme, y dije, no, no, güey, me voy a ir un tiempo, sabático, esta madre no me está conviviendo, no me gustaba ser super amigo, la verdad, me sentía, güey, luchaba a diario, güey, por órdenes de peña, para que estés a gusto, cabrón, usted ahí ven, porque yo nunca fui de programación, esa es una gran mentira, yo trabajaba, la coordinación de la dirección general, con un licenciado que se apellidaba Rojas, Jorge Rojas, nosotros veíamos los aspectos técnicos de esto, de los patrocinadores y todo, y yo, de hecho, Jorge Rojas y tu servidor, implementamos muchas cosas, cosas que ahora ellos hacen, ¿no? Y que lo hacen muy bien, yo, este, decidí irme, entonces, yo tenía, trabajando con la oficina un año y medio, algo así, y, pues, fuimos a ver lo de los sueldos, creo que el señor José Luis Mendieta Rambo, que es un tipazo, y yo estábamos en la misma condición, ¿no? Y, pues, ellos nos ofrecieron un dinerito, porque resulta que no nos habían registrado en Televisa, cabrón, como empleados, porque AAA era de Televisa, ¿sí? Entonces, y yo no estuve de acuerdo con ese dinero, le digo, no, muy poquito, cabrón, no me hagas caso, pero creo que nos daban 10 mil pesos por el año y medio, cabrón, y entonces, el administrativo de ellos se apellidaba Marroquí, en su administrativo, y me dijo, bueno, güey, para que yo te pague, hay que hacer, yo me imagino que por estrategia para golpear a Peña, ¿no? Pero, eso, ¿a qué chingados te importa? Si te van a pagar, págame el que sea, pues tenemos que hacer una carta, donde pensemos que si tienes año y medio trabajando para, que, hacérsela llegar a Televisa, Marroquí era, el administrador del estadio Azteca, o sea, el administrador del estadio, tal como gerente o administrador, ¿no? Y yo, pues le firmé la carta, y me pagaron, pues como, 15 veces más de lo que le pagaron a Mendieta, es la verdad, nunca había contado yo esto, y eso pues fue, la verdad, nunca el señor Peña me reclamó nada, ni nada, en eso yo fui a hacer las, fui a hacer este, a darme las gracias, y chido, un día por ahí me lo encontré, a toda madre, las veces que me lo encontré, me dijo, eres muy valiente, y eres muy inteligente, dame la mano cabrón, y nos saludamos, o sea, me dio la respuesta de lo que había pasado, como, peleaste lo tuyo, te tocaba, y yo digo que no se trata de pasar encima de la gente, sino de lo correcto, lo adecuado, lo justo, me dieron mi dinero, y no hubo ninguna bronca, Peña no armó bronca, pero obviamente yo salí de triple A, fue muy complicado, estás atrás del escritorio, y se te viene todo, ya sabes, son, son puestos muy difíciles, muy complicados, le pasó a todos, a todos, a todos, a todos los que han estado atrás, si tú ves, los de la Arena México tienen lo suyo, y los que han estado aquí, al mismo Mendieta, con todos los conocimientos de todo, le achacaban, hasta que luchaba, pues, Mendieta era una estrella, cabrón, o sea, he luchado con el Villano Tercero, una lucha que todo mundo quería ver, o sea, pero le achacaban, ya sabes, injustamente, ¿no? porque, al final de cuentas, hay que ser honestos, nosotros éramos unas figuras, cabrón, estábamos haciendo a otros chavos, eso, dice el Alcon Ortiz, y tiene razón, éramos luchadores de categoría, es la verdad. Sí, y pues bueno, en este intermedio de la salida de AAA, vemos una participación que nadie sabe, yo lo sé porque usted me lo contó, y yo la vi, y de hecho vamos a poner aquí un pequeño fragmentito, una pequeña participación, como estor, y también como actor de reparto, ¿se le llama? Sí. En una película, libre de culpa. Ah, sí, del grano, producida por el gran Abelino Rodríguez, y pagada por un expresidente municipal de Cuernavaca, Alfonso Saldobalca Muñas, ¿cuál que se mochó, güey? No sé por qué se mochó, resulta que eran mis fans el güey, y entonces me pidieron, yo chambeaba ahí en Cuernavaca, trabajaba con un amigo mío que se llamaba Mario Román, y tenía un chingo de microbuses, y él me dijo, güey, hay una película para el ayuntamiento, Mario Román era algo del ayuntamiento, había tomado un puesto, llévate a los artistas y la chingada, no seas malo, no, pues el presidente municipal me vio, ¿qué es aquí? Me mandó Mario Román, no cabrón, que te den un sueldo, lo que graban estos, grabaron la película en mes y medio, y entonces me daba un sueldo Mario Román, los de la película y el ayuntamiento, y en eso me hice amiguito del productor, y me dijo, no quieres hacer una participación, hice una participación, por cierto, salí haciendo lo que hice durante muchos años, fumando, que ahora lo estoy pagando con mis arterias, que deben medir dos pulgadas y miden cuatro, sí, ahí hice una participación, y hice un stone, donde te rodaba de unas escaleras, esa me dio mucha risa, te cuento, porque hay unas escaleras por el jardín, borda, pero tenías que rodar todas las escaleras, obviamente te ponen algo y nadie se las quería chingar, de hecho llamaron un stone, lo trajeron, dijo, no, no mames, o sea, se le hizo brutal, había que rodar, hasta caer hasta abajo, a una calle que da la comercial mexicana, no me acuerdo cómo se llama, hijo de su madre, le digo, Abelino, yo me la chuto, ¿cuánto dan, güey? pinche diablo, pinche cuacal, cae y le come la chingo, por cierto, ese Abelino Rodríguez era muy amigo de, es muy amigo de la señora Gabriela Obregón, la esposa del santo, y por eso me dio un trato especial, siempre hay que reconocer, un trato, de ahí nos hicimos amigos, hicimos muchas cosas, este, yo me la he hecho, güey, ruedas, güey, si no sale, güey, la tienes que repetir, la neta, este, pero te dan un ambarito, no me hagas caso, güey, pero creo que me dieron como 20 mil pesos, pinche dineral, y a la primera quedó, y para este tiempo, Juan Carlos González Piña, ya tenía su segundo hijo, este, mi primer hijo, mi hijo primogénito, a ver, yo, yo creo que, todos los hijos, es muy importante tocar esto, son una bendición, todos, 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 obviamente la vida nos va llevando por caminos diferentes, la lucha libre, nos da y nos quita, si, yo, un chavo de la calle, cabrón, viví, dormí en los andenes del mercado Alofo López Mateos, en la camioneta del Ráfaga, el Ráfaga me daba chance, de quedarme en su camioneta, me echaba una cobija, estaba soltero en ese tiempo el güey, este, y no, pues nunca voy a olvidar eso, y de repente, tienes un hijo, y sabes que es una bendición de Dios, que puedas llegar a eso, a, a tener un hijo, yo ahí ya tenía mi primer hijo, ok, si, hablábamos en el primer bloque, cuando usted llega aquí a la Ciudad de México, él ya estaba, él ya estaba, y el segundo hijo llega, este, por ahí por esas fechas, algo así, lo que pasa es que sí, tienen una diferencia de edad, de como de 12 años ellos, ok, si, me entiendes, son de diferente, este, compañera, de diferente esposa, de diferente compañera, de diferente mamá, y, este, y sí, el segundo hijo, por ahí, por ese tiempo nace, por ese tiempo, ¿por qué la pregunta? Pues, para ir más o menos con los tiempos, ahí nace él, y por esos lapsos, de ahí después, tres o cuatro años después, nace, y también varón, también varón, este, que, no sé, un chavo que nace con unas grandes facultades, para la lucha, espectaculares facultades, pero, este, no va a estar las facultades, hay que tener mucho más, para poder encarar, algún personaje, por ejemplo, a tu papá, un ejemplo, este, ahí, ahí sí tengo que ser muy cuidadoso, para, porque tengo que ser muy respetuoso, de mis hijos, este, ser hijo de Canek, no es fácil, ser hijo del solitario, no es fácil, ser el hijo, el hijo de Aníbal, en paz descanse, ser el hijo del hijo del santo, no mames, o sea, wow, y ser el hijo del diablo, no es fácil tampoco, ser el diablo junior, no es fácil, tienes que tener ciertas características físicas, luchísticas, puedes hasta ser mejor luchador, que lo que fui yo, este, yo, al diablito, al segundo diablito, le decía, cabrón, eres mejor luchador que yo, pero no tenía él, no ha tenido la actitud, de luchador estelar que yo tenía, que eso es muy importante, entender, a quién estás personificando, y eso creo que les pasa a muchos de los juniors, no entienden la magnitud, del personaje, que están, dándole continuidad, por esos tiempos, también llega el nacimiento, de su primer hija, Dianora, Yumaira González, que es una niña hermosa, preciosa, este, no he estado mucho tiempo con ella, con el diablito, mucho tiempo, ese es, güey, fue mi espadachín, chido con él, con él, no hay, nada que hablar, la vida toma sus destinos, ellos agarran sus caminos, y chido, nace ella, no mucho he estado con ella, siempre he tenido muchos detalles chidos con ella, siempre, cosas como para, como para que sepa que es importante, a veces, los papacitos, tienen sus, sus conflictos, sus, sus diferencias, y muchas veces, las mamacitas, que son las que se quedan con ella, equivocan el camino, acerca de lo que es el papá, o de cómo fue, te hablan bien, pero hablan más mal, yo por ejemplo, le agradezco mucho, a la mamá de mi hijo primogénito, dicho por él mismo, mi mamá siempre me dijo, que tú eras muy buena persona, y que no nos entendieron, porque ella chingaba mucho, en serio, en serio, fuera de onda, este, y yo como le agradezco, a la señora Mataclaudia, que es la mamá, de este joven, y que haya sido tan honesta, y, y, y que no haya sembrado, ese, 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 esa situación adversa, hacia mí, tengo una excelente relación, con él, es un niño, es un niño, digo, porque yo soy un señor, de 61 años, es un niño maravilloso, encantador, que se ha superado, que le ha echado ganas, y siempre cuento con él, es muy importante, ¿no? o sea, era chido, igual con el otro diablito, una gran relación, simplemente que él, por ejemplo, es economista, y un día por ahí, me dijo, no, yo me dedico a la economía, jefe, mi, mi, algo así como, la lucha es un hobby, y no, ahí hay un gran error, el luchador, para tener éxito, para ser un luchador estelar, tiene que tener esto, que les voy a decir, pensar en lucha libre, soñar en lucha libre, comer lucha libre, despertar pensando en lucha libre, amar a la lucha libre, y llegas a ser un luchador estelar, y exitoso. Y pues bueno, viene el nacimiento también, de otra empresa, el paso por Roma, y falta mi hijo, por favor, el más chiquito, un poquito más adelante, espérame tantito, pero falta, porque estamos nombrando a los hijos, el pinche Luis Bernardo, que no me gusta mucho meterlo a cuadro, no lo voy a hacer, porque no es correcto, pero es mi último hijo, ok, el más chiquito, y chingón, estamos, todos ellos, yo poco hablo de mí, de mi vida privada, no me gusta hacerlo, porque hay que mantener esto al margen, igual de mi pared, sí, claro que sí, ahorita estás hablando, pero todos ellos, todos ellos, pueden algunos, hasta no caer, puedes hasta no quererte, como tú quieres que te quieran, porque los papacitos, luego cometemos un error, o las mamacitas de ellos, cometen un error, este, solo te ven como proveedor, ¿no? Pero atrás del proveedor, hay un ser humano, cabrones, ¿no? Y vivimos, y vibramos, pero yo la neta, esto lo digo, esto me lo enseñó mi mamá, biológica, y se lo agradezco, que les vaya muy bien, decía mi mamá, biológica, sirve que no me piden prestado, güey, nunca me pagan, entonces, yo la neta, deseo de todo corazón, tienen toda mi bendición, mi cariño, y nunca, nunca haré una expresión, fuera del lugar de un hijo mío, porque yo soy el responsable, de ellos mismos, aún, porque yo los traje al mundo, porque Dios me dio esa oportunidad, también depende de nuestra condición humana, mis niños, cómo nacimos, cómo venimos, no debemos olvidar lo que hablamos hace rato, la condición, como yo estuve como hijo, entonces, quiero que las de ellos no sea igual, hijos míos, a todos ustedes, Dios los bendiga, vamos, bueno, esto está poniendo bueno, vamos a un corte comercial, y regresamos, supercalifragilístico, espiralidoso, mis niños, en al diablo, con el hijo del diablo, tenemos la presencia de, Coco Azul, ¿cuándo vas a estar con nosotros? el día 2 de noviembre, a las 8 de la noche, por YouTube, el programa se llama, al diablo, con el hijo del diablo, mis niños, y nos esperan muchas sorpresas, porque no vienes solo, ¿verdad que no? no, vienes acompañado, siempre andamos acompañados, sábado, día de muertos, mis niños, van a ver a sus muertitos tempranito, y a las 8 de la noche, el Coco Azul, muy bien, pues bueno, a principios del 2000, vemos, bueno, en lo personal, yo veo un programa, que hasta la fecha, se ha mantenido, una versión de la academia, pero antes de la academia, pasaban un programa, que se llamaba, Sexos en Guerra, y yo ahí vi la participación, por primera vez, yo tenía, unos 6 años, 7 años, la participación, del hijo del diablo, Máscara Sagrada, en TV Azteca, recuerda esos programas, si, híjole, ese fue una etapa muy padre, porque, este, nosotros estábamos trabajando, en promo azteca, Jorge Rojas, me mandó a llamar, para que le ayudara, para hacer, nuevamente, te hacen como, de programación, no, 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 en promo azteca, yo era el enlace, entre el canal, y los luchadores, ese era mi enlace, necesitaban alguien, que tuviera, las tablas, como para hablar, con Broso, como para hablar, con todos ellos, con Pepe Luna, que era el director, este, el presidente, no sé qué madre, de TV Azteca, el director general, este, y todos ellos, este, Alan Thatcher, y todo, Alan Thatcher, y ahí empezamos a hacer, una serie de programas, guau, fue padrísimo, porque, TV Azteca venía despuntando, y la verdad, a mí eso, me hizo súper popular, este, porque a Broso, Broso me daba risa, un día fui y dice, oye, este cabrón se desenvuelve, reviento, vente güey, vente, tales noches, y hacemos, inventamos, y inventaba alguna cosa el güey, cabrón talentosísimo, Víctor Trujillo, tipa, sasazo, pero, la neta, la neta, la que me ayudaba, me hacía el paro, era su esposa, que se llamaba, en paz descanse, la señora Carolina Padilla, tú vente, el jueves cabrón, y entonces ahí, y me inventaba, me inventaba un script, por ejemplo, uno inventó un día, este, vamos a inventar que el santo quiere a Mayra, o que la quiere para su amante, y entonces, que yo te la vendo cabrón, y no, no, hacíamos unas cosas, moría de gente, y entonces empecé a coordinar, y a llevar gente, e hicimos sexos en guerra, con este, en paz descanse, un tipazo el güey, tipazo, este, Ingrid Coronado, ¿no? Algo así. Recuerdo ese programa, se pasaba a las seis de la tarde, más o menos, y a las ocho de la noche, empezaba el nuevo programa, que hasta hoy, pues sigue ahí mantenido, la academia, ¿no? La academia, sí, sí, y ahí te va cabrón, ahí hice algo con Erasmo Catarí, ¿no? Ya sabes, esos güey sí cantan, ¿no? Yo no, pero ahí hicimos algo, hicimos una cantadita, una cosita, este, fuera ahí en uno de los programas, pues es un honor, Y, pues bueno, TV Azteca también, nace una nueva telenovela, eh, una de las versiones, o de tantas versiones que hay en el mundo, ¿verdad? Y, pues bueno, aquí nombrada, Los Sánchez, y el hijo del diablo, tiene una magnífica participación, en esta novela. Sí, ¿qué crees que? Nuevamente, este, hay una joven que se apellida Ley, Alejandra Ley, algo así, este, no sé cómo está el rollo, y este, y hay uno de los productores, ahí necesitan un luchador, y, pero necesitan un luchador que, le dicen textualmente a la esposa, le dicen, estamos uno que sea chingón, que no tenga problemas, que tenga retención, y que tenga mucho carisma, y ella va rápidamente, ahí te va el pinche diablo, y así es como esto, es la neta, es la neta, es la neta. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? No hay que olvidar eso. Tú puedes cambiar tu destino, tus cosas, algo puede no gustarte, tú puedes querer tener otras cosas en la vida, o te puedes proyectar de otra manera, y entonces, como te proyectas, no es como lo que está pasando ahorita, pero tienes que ser agradecido, y pues entro a la novela, y en la madre, cabrón, la termino, o sea, entro en tono como de, échate un par de capítulos, no, me chuté todo, me chuté. ¿Quiénes participaban? Ni mal ni menos. Luis Felipe, un actorazo, cabrón, hay una escena que hacemos, que cuando acabamos, me dice, ¿de dónde saliste tú, cabrón? Porque, ¿no la repetimos, tú crees? O sea, una escena donde, nos damos un beso, güey, o sea, sí, cabrón, pinche diablo, ahí enmascarado, un pinche gordo, él que era, muchos muy buenos, había Raúl, el que canta, el que canta, este, de la academia. ¿Libertad? Libertad, cabrón, ¿no? Este, y hago eso, y, y me fascina, me fascina, y este, me pagaron bien chistoso, les voy a contar. Según decían, no había presupuesto, ¿no? Y dijeron, este, es que estamos metiendo a huevo, luchador, pero estos cabrón, no quieren aflojar dinero. Entonces, me llevó una de las de producción, me dijo, ¿cómo lo hacemos, cabrón? Necesito pagarte, güey. Yo iba y me valía madres, este, me dijo, me dijo, pues dame dinero, ¿sabes qué? Para el dinero, soy el pinche diablo. El dinero no lo es todo en la vida, pero es muy necesario, hay que saber nosotros, ver qué onda, pero yo eso lo hice como, bueno, güey, lo voy a hacer, ¿no? La neta, ha hecho otras cosas que ni madres, lo que me pagas no me gusta y no lo hago, la neta, lo he hecho. Este, y resulta que me dijo, a ver, vamos a hacer algo, güey, necesito pagarte, cabrón, ya llevas muchos capítulos y no mames, ¿qué vamos a hacer contigo, diablo? Este, porque ella no me conocía sin máscara, yo llegaba a TV Azteca, donde grababan, ninguno me conocía sin máscara, porque fue algo que me dijo el hijo del santo que cuidara mucho, sí, entonces yo llegaba enmascarado y me iba enmascarado, este, te voy a pagar ahorita y te voy a poder conocer sin máscara, claro que no, entonces total que me dijo, está bien, nuevamente vuelven a abrir el cajón, a mí me dan risa los cajones porque en mi vida tiene mucho que ver, abrió el cajón y total, güey, que sacó dinero y luego sacó un bonchizote así, eran vales de despensa, y ya me dio mi primer pago, todavía me estuve ahí dos meses más y ya me dieron mi dinerito y me dieron vales de despensa que me sirvieron de mucho, punto, porque los cambié por cosas, por aparatos, por cosas, no, no pasó nada y fue una gran experiencia y a todos ellos eternamente agradecido, a Luis Felipe Tobar, a los productores, a Patricia Reyes Espíndola, que algún día por ahí la conocí, y me dio unos tips, señorona, señorona, este, es, yo creo que, yo creo que, yo creo que soy un bendecido, Dios me ha dado la oportunidad de, muchas veces nosotros, olvidamos qué onda, de dónde venimos, si hacemos un recuerdo de eso, un recuento de eso, debes agradecerle a la vida todo lo que te ha dado mis compañeros, por ejemplo, un señor Alcon Ortiz, yo era mi ídolo, el faraón, yo idolatraba al faraón, y ahora son mis amigos, yo creo que soy un bendecido, ¿no? Igual en la televisión, con estas señoras, o sea, fíjese, Patricia Reyes Espíndola, me vio en la tele, y me dijo, lo estás haciendo bien, pero necesito que hagas esto, me la encontré un día, en Los Cabos, cabrón, este, fui a grabar algo allá, y, y yo le dije, me dice, ay, yo estoy trabajando, tú eres el luchador, y ahí me dio un tips, ¿cómo ves? Así en la playa soleándose, no wey, pues, no hay con qué pagar eso. Pues bueno, a la parte de la telenovela, también del nuevo disco, que sacaba El Hijo del Diablo, romántico, apasionado, las grandes batallas contra el Hijo del Santo, sangrientas, pues esa rivalidad también llegaba a su final, y El Hijo del Diablo, un primero de diciembre, del 2006, enfrentaba a el nuevo ídolo, que estaba, pues bueno, viniendo con todo, o hasta el día de hoy, a lo mejor, no sé, un poco menos, o igual, místico, y se encontraba en, en Juana, Baja California, una lucha programada, máscara contra máscara, y ahí se terminaba, pues una gran rivalidad, con El Hijo del Santo, y enfrentaba ese día, con El Místico, ¿qué pasa ese día? Wow, este, las cosas dieron un giro, se habla muchas veces, de mal agradecimiento, ¿por qué tú no culminas, la lucha con el que la debías haber terminado? No, no es eso, al final de cuentas, pero en este caso, cuando tú expones tu máscara, hay condiciones, que a veces no se dan, a veces, alguien no puede, guaraguara, guaraguara, y entonces, digo guaraguara, porque eso es interminable, y no se ponen de acuerdo, muchas veces la superestrella, que en este caso, era El Santo, esta fecha no puede, y yo, esto lo debo decir, porque es la verdad, bueno, yo venía al nacimiento, dio un hijito mío, de Luis Bernardo, y él, wow, ay wey, y él, nace antes de tiempo, y eso se convierte, en un viacrucis, de economía, hay que pagar, 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 y pagar, y no tengo dinero, se me acaban mis ahorros, y, y la estaban haciendo, mucho de episodio, creo que, es que el santo no puede, porque se va a ir a tal parte, porque, entonces, y yo también tenía muchas fechas, pero no me alcanzaba el dinero, era pagar, pagar, wow, y entonces, fírmele acá, porque, no sé wey, a lo mejor ni te daban al chamaco, no tengo, no tengo idea, y, en eso pues, encaminan una rivalidad, con el místico, y yo les digo, va, y bueno, este, dicen, dicen, que nadie le había metido una madriza, como la que le metí esa noche, yo estaba fuera de forma, es la verdad, pero eso no es justificación, porque tenía todas las tablas del mundo, toda la experiencia, pero el cabrón me ganó, y yo me hice una promesa, porque ahí hubo ahí, ya sabes, cosas, yo les cobré a ellos, más dinero, porque no iba a volver a luchar con el místico, no, porque yo fuera mago, porque el místico pertenecía al Consejo Mundial, yo era independiente, no manches, entonces, yo les cobré más dinero, y todo me pagaron, todo, mi amistad con el señor Barney, con Bernardo Galván, pues, sufrió una fractura, pero ese fue error de ellos, no mío, yo con él ya lo había hablado, y él, con los cuates que estaban en la jugada, este, no les dijo, no sé qué pasó, la cosa es que, esa noche yo no subía a luchar, porque me faltaba mi dinero, y Barney fue y me dijo, él me decía jefe, jefe, pero era mi amigo, sube, y me dijo, sube, y como dices tú, chingo mi madre si no te pago, y subí a luchar, y cuatro días después, me pagó lo que me faltaba, se acabó, no hay más, en paz descanse Barney, y ese día conocemos, ah, ese día, a un viejo conocido, en la empresa mexicana, no bueno, si quieres que me quite la máscara, wey, wow, y ese día, como aquella noche, si, los datos generales, Juan Carlos González Piña, este, ya sabes, luchador profesional, toda la vida, mira, se me rompió mi botón, hasta de la emoción, este, y toda la vida en esto, tengo 61 años, este, y, toda la vida, de luchador, toda mi vida luchando, y, haciendo, lo que me ha gustado, no, la lucha libre, y con una trayectoria, este, yo creo que intachable, he hecho lo que, ha sido adecuado, lo que ha sido correcto, y ahí he estado, no, la verdad. Y vemos, por ejemplo, el regreso, no el regreso, siempre, yo creo que el hijo del diablo, estuvo, en la empresa también, que le dio, pues grandes triunfos, cabelleras, como la de Black Terry, entre muchas más, la IWRG. Bueno, la IWRG, fíjate que es, esto que te voy a decir, la neta, ya ves que han tenido, unas polémicas, con algunos de los muchachos, ¿no? Este, yo nunca tuve, esos contratiempos, con ellos, ellos siempre me pagaron, mi dinero, cabrón, y yo nunca fui, un luchador, barato, cabrón, la verdad, me daba mi lana, adecuado y correcto, a lo que ellos hacían, ¿no? Pero, este, siempre me dieron mi dinero, siempre, siempre, y bueno, pues ahí hice grandes triunfos, pero sobre todo, me gustaba mucho trabajar con ellos, porque, este, yo podía hablar con ellos, y decirle, bueno, a ver, qué vamos a hacer, entonces, ¿cómo, qué quieres hacer? Y eso quiere decir que tú les interesas, cabrón, hubo algunas veces que hubo contratiempos donde yo me impuse en el sentido de, no, yo quiero hacer esto, y si no, la verdad, no trabajo, y Marco Moreno siempre acordó conmigo, y no hubo problema, este, hasta, recuerdo una vez, ¿no? Esa no se me va a olvidar, sí la quiero contar, porque la gente dice, pues, ¿cómo te puedes arriesgar a exponer tu carrera? ¿Qué es dinero, cabrón? ¿No? Y la carrera se, se expone, pues, expone, mejor a la vez, del fantasy, ¿no? Este, pues, no llegó el rival, cabrón, y la arena estaba, a reventar, de bote en bote, güey, y entonces, total, quinto, negociaron ahí el rollo para, este, subimos, y para que la gente escogiera un rival para fantasy, y obviamente me escogió a mí, cabrón, pero ya bajando yo le dije a Marco Moreno, este sí, pero esto te cuesta tanto, y casi le da un infarto, güey, no, no mames, claro, jefe, ¿cómo voy a exponer mi máscara ahorita, güey? Mi entrenamiento de estos últimos días no ha sido para exponer la máscara, porque no es lo mismo prepararte para una lucha de máscara, que para una de campeonato, que para una lucha normal, y bueno, pues, sacamos la lucha adelante, recuerdo que estaba Reyes Rosas, este, nerviosísimo, y me pensé que perdías, le digo, es que este güey venía, porque fantasy era como arte marcialista, una madre de esas, y me dio unas patas, hasta que dije, no, acaba la güey, porque si no aquí vas a perder, salió una lucha muy buena, y Marco Moreno, siempre tenías que subir a cobrar, y el güey me bajó mi dinero, y me dijo, la neta, pinche Juan Carlos, te pasaste de listo, pero, es que le cobré mucho ese día, pero te lo ganaste, aquí está tu dinero, y me dio mi sobre, entonces, hay nada que hablar de ellos, no tengo nada que hablar, también uno se impone en base a lo correcto, a lo justo, a lo adecuado, porque somos unos guerreros, nos jugamos la vida, cada vez que subimos, no, esto no es, lucha libre mentira, no manches, no, así es, y pues bueno, vamos a, casi a terminar, y vamos a hacerle, pues, las clásicas preguntas, pero hoy vamos a hacer, cinco, al hijo del diablo, y cinco a Juan Carlos González, madre sale, adelante, algunas van dobles, ok, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, mi infancia, mis primeros grandes amigos, porque ahora mis grandes amigos, los tengo aquí, es la neta, mis grandes amigos, mis primeros grandes amigos, mis primeras luchas, mi primer amor, mi primera vez, en muchas cosas, este, tantas cosas bonitas, Cuernavaca es hermoso, está convertido en un infierno ahora, con el crimen organizado, y estas autoridades, tan displicentes, y tan, este, impreparadas, pero no, Cuernavaca, maravilloso, mis amigos, todo, el amor, todo lo que representa, tu primera vez, Cuernavaca, perfecto, vámonos con, Arena Isabel, y los Cue, ok, la Catedral de la Lucha Libre en Morelos, y la Cuarta Arena de la Antesala Luchística en el país, la cuarta, este, los señores Cue, ok, Ramón Cue Gómez, un señor muy estricto, se la sabía de todas, todas, yo casi no lo traté, no me tenía mucha fe, porque yo era un muchachón, así ya sabes, un poquito inquieto, pero su hijo siempre me avaló, el doctor Ramón José Cue González, y dijo, este va a ser mi próxima estrella, y yo fui su gran hechura de él, y correspondí, llenando muchas veces esa arena, y la lo fue, este, chido, ya sabes, uno es tormentoso a veces, recuerdo alguna vez por ahí, renovarse o morir, llegué con la triple A, y la prensa, no, pido disculpas por eso, si se sintieron ofendidos, nosotros, no debemos crear, en base a la polémica, popularidad, tenemos que crearlo, en base a nuestro trabajo, desafortunadamente, por ejemplo, lo vemos ahora en los medios, con cosas malavidas, o maldichas, es como se logran, tener muchas vistas, ok, el torio de cuatro caminos, y Carlos Maínez, el torio de cuatro caminos, era la cueva de los independientes, y yo creo que el hospital del dolor, muchísimas veces, veo ahora mi, mi este, mi como se llama, mi frente, toda golpeada, fue padrísimo, luchar en ese lugar, siempre lleno, nunca luché, en el toreo vacío, no me tocó a mí, soy honesto, nunca luché, en el toreo vacío, y recuerdo, por ejemplo, una lucha rápida, en el toreo, fray tormenta, super astro, y solar, contra santo, blue panther, y negro casas, y la gente estaba, eufórica, estaba lloviendo, todavía no se había acabado, de hacer la madre esa, de la techada, estaban en eso, y la gente tapizó, el ring, de dinero, tapizó, de billetes, y monedas, se llenaron como, ocho vasos, así, brutalmente, nunca olvido eso, el hijo del santo, místico, o místico, el hijo del santo, bueno, santo se está yendo, el hijo del santo, a ver, el que está abajo de la máscara, ese güey, es buena onda, fue mi amigo, mucho tiempo, seguirá siendo mi amigo, ya no tenemos relación, yo decidí mi camino, y sé que decidí el adecuado, porque soy feliz, como soy, entonces, y que Dios me bendiga, claro, que Dios me ha bendecido mucho, muchísimo, más de lo que yo me imaginaba, el que está abajo de la máscara, es un, güey, poca madre, gran parte de mi personalidad, de lo que soy, yo se la debo a ese güey, porque él, porque él, siempre me corregía cosas chidas, él y Maynes, siempre, siempre, su ropa, sus zapatos, zapatos boleados, tus expresiones, yo tenía expresiones, pues de chavo de barrio, cabrón, yo, de ahí venía, yo era micro bucero, cabrón, o sea, es que nosotros, luego olvidamos nuestros orígenes, y eso nos hace ser soberbios, perdemos nuestras raíces, nuestras esencias, yo por eso conservo todos mis amigos, mis amigos, los caramillos, todos mis amigos, tengo amigos que son bienes, bienes, porque voy con esos güeyes, fui a la primaria, no mames, o sea, probablemente, pero el Señor, Hijo del Santo, me enseñó, él, él, que lo que estaba viviendo, era otra cosa, ese cabrón, hasta me enseñó a comer, el cabrón, la neta, a pedir un menú, a pedir un, sin broma, un Lechapó Pulecos 86, hecha 715 de la Cama del Rey, de los Duques de Borbón, y en algún restaurante de lujo, con algún, alguien, muy importante, que nos llegara a invitar, que nos llegó a invitar, no, 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 es, y luchísticamente, un gran rival, un cuate, súper, súper, súper profesional, es capaz de tirarse, ese tope de la esquina, y medio matarse contigo, en una plaza, con 20 mil almas, o en una plaza, con 200 gentes, es la neta, místico, este, pues bueno, güey, la última gran hechura, del Consejo Mundial, ya no hizo más nadie, ya no hubo más nadie, ya no existió más nadie, todos los demás, el Consejo Mundial, ahora es un, es una marca, hecha, muy bien hecha, por el señor Paco Alonso, no la hicieron ellos, la hizo Paco Alonso, creó un nuevo concepto, Paco Alonso, se puso listo, si la televisión la agarra el toreo, la arena México no desaparece, pero no existiera, cabrón, en el firmamento logístico, simplemente que los jefes, de aquel tiempo, desecharon la televisión, el señor Flores, no la quiso, no sé si fue un error, no lo sé, si ninguno la hubiese aceptado, ni Paco, ni el señor Flores, tendríamos, mil arenas en el país, la televisión acabó con las arenas, es la verdad, es la verdad. ¿Ser el hijo del diablo? Uy, no pues, imagínate, cabrón, es, algo que nunca esperé, cabrón, y, eso por la prensa, de muchas partes, pero sobre todo la de Morelos, me consideran, el más triunfador, junto con Pierrot, encima del chamaco Balaguez, que fue triple, doble campeón mundial, por nuestras trayectorias, por donde viajamos, por lo que hicimos, nos consideran, este, los, los íconos de Morelos, pero yo como hijo del diablo, es un ejemplo, no, Pierrot hizo una gran carrera, una gran, pero yo viajé más que él, cabrón, la negra. Y aparte él negaba ser de Juerra Navarra. Bueno, esa era parte de una personalidad, y, y de verdad, de verdad, este, yo lamento mucho, eh, la terminación de su carrera, y como él está, este, eso es, terrible, este, ser hijo del diablo, ser hijo del diablo, representó para mí, cambiar mi vida, total, total, totalmente, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de vivir, ¿sí? Todo cambió, me convertí en un verdadero profesional de la lucha libre, respeto, siempre, antes te hacían respetar la lucha libre, no es que quisieras, güey, pero yo me convertí, me hizo convertirme en un hijo, ser el hijo del diablo, me hizo convertirme en el, en el señor hijo del diablo, y pues bueno, para todos los grandes aficionados, vamos a cerrar esta pregunta, para el hijo del diablo, eh, volveremos a ver al hijo del diablo, arriba de un río, este, tengo varias cosas, físicas que hacer, para poderlo hacer, ¿no? este, yo, quisiera, alguien me ha, me han propuesto, ¿no? Uno de ellos fue mi amigo Carlos Pérez, el de Aguascalientes, tienes que retirarte, güey, bien, ¿no? Irte bien, de Pernabaca, algunos empresarios que tienen, vamos a hacer un pinche superfuncionón, y ahí te vas, dinos cuánto quieres, no, quiero hacer una serie de presentaciones, pero que yo esté bien, ¿no? Que esté bien, que, que, que esté bien físicamente, nunca me subí a un ring sin condición física, ni gordo, nunca lo hice, por eso, por eso es tanto a esto, lo de los juniors, lo de los hijos, ¿no? por ejemplo, el diablito es economista, es un ejemplo, es, tiene una maestría y un doctorado, entonces, él lo toma como hobby, la lucha libre no es un hobby, la lucha libre es, una profesión, una, una pasión, un, un quererla, un amarla, cuando eres un verdadero, verdadero luchador profesional, no eres un, alguien de mentiras, ¿no? entregas todo, no sé, no sé, por ejemplo, esta máscara, ¿te gusta? ¿Sí? Bueno, pues ha representado mucho, por ejemplo, un día vi al diablito que le puso un broche aquí, falta de respeto para el personaje, la máscara del hijo del diablo se ve usada como esta, como la ves, debes querer el personaje, ¿sabes qué? Me acaban de, me acaban de, de ver ahí un señor, que tiene unos gimnasios y su hijo está entrenando, y me dijo, ¿cuánto quieres? Dime, cabrón, este, quiero que mi hijo sea, y entonces, pues te quedas así como en la madre, güey, porque ves que ahí hay barro, y cuando uno va estando viejito, hay que ir aterrizando, ¿no? para que no tengamos problemas, entonces no sé, no sé si la leyenda continúa, no sé si continúa en alguien que realmente le tome, me entiendes lo que debe de ser, como debe de ser, y este, pero esto representa mucho, pagar derechos de autor, pagar derechos de personaje, este, no meterte en problemas, ser respetuoso con la gente, ser respetuoso con tus compañeros, y poder hacer al diablo con el hijo del diablo, perfecto, ¿sí? Y pues bueno, ahora vamos con Juan Carlos González, madres egoístas, ok, sus hijos, ay, este, todos, 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 Dios me bendijo, al dármelos, a todos ellos, hasta tuve, la oportunidad, porque es una oportunidad, de tener un hijo, se puede decir, adoptado, que yo le di mi apellido, ¿sí? este, y fue una bendición estar con él en su momento, le doy gracias a Dios, que me dio la oportunidad, de poder llevar a ese muchacho, hasta ser un hombre, eso es una bendición, no hay más, todos ellos, todos, cinco, Juan Carlos, el diablito, José, bueno, el diablito, este, Dianora, Jaime Alberto, este, que ese es mi hijo, Natura, no es mi hijo biológico, y esto generó una gran polémica, porque, güey, en eso se enteran, que no son tus hijos, de sangre, y en la madre, es de todas las preguntas del mundo, entonces todos los problemas que hay, ya tú eres culpable, no, güey, pues ya te di lo que te tenía que dar, güey, ¿no? es la neta, y no más hablar de él, pero fue un honor ser su papá, este, Dianora, Yumaire, y este, y el, ya sabes, y el Bernardo, que ese se cuese aparte, punto, se acabó. Perfecto. Su compañera de vida, su esposa. Este, tengo mi compañera de vida, este, híjole, güey, mira, siempre nosotros, pues somos unos picaflores, cabrón, la neta, ¿no? Digo, güey, ¿qué te puedo decir yo a ti? Este, veníamos hablando, ¿te acuerdas el otro día de eso? Estoy muy agradecido con ella, siempre está en mis momentos complicados, atrás, en todos los aspectos de la vida, mira, este, todas las que, las personas con las que yo tuve relación, gracias, gracias, así hayamos salido mal, me dieron algo de ellas, por ejemplo, me dieron mis hijos, Dios, las bendiga a todas ustedes, punto, y Dios bendiga a mi compañera, Dios bendiga a las mujeres del mundo, porque son el gran complemento, van atrás de nosotros, nos van cuidando, tú sabes que no he estado, bien físicamente, he estado luchando por salir adelante, muchos me dicen, hijo de la chingada, eres un guerrero, pero alguien me dijo el otro día, lo más importante, es que todo lo que vas teniendo, lo vas arreglando, ¿sí? Este, muy agradecido, sin, sin, sin nuestras gentes de atrás, no somos nada, pero aquí quiero que sea, por ejemplo, más extensa, un mensaje para su compañera de vida, gracias, te amo, eres otro, pex, eres, la neta del planeta, tu mirada, tus ojos, verte siempre, pensando en que yo esté bien, preocupándote por mí, no tengo con qué pagarte, tu entrega, tus besos, tus caricias, tus manos, tu ser, gracias, perfecto, su trabajo actual, que no me diga qué, pero su trabajo actual, soy muy feliz, pero me preparé para estar donde estoy, a ver, alguien un día me dijo, ¿qué vas a hacer más adelante, cabrón? ¿qué vas a hacer? Tengo dos empleos, por cierto, ¿ok? Bueno, ¿qué vas a hacer más adelante? Este, ya no vas a poder luchar, y me empecé a preparar para lo que hago ahora, es una labor operativa, administrativa, y lo hago, súper bien, y esto es lo que yo hablaba, ¿cómo te proyectas más adelante? Para rematar esto, te proyectas, pues siendo chofer de un camión de materiales, está chingón, pues prepárate para poder cargar la mezcla, y digo los pinches bultos, te proyectas para ser guarro de un güey, pues proyectate para tener un fogón aquí, y cuidar al jefe, no, yo nunca me proyecté así, nunca me proyecté siendo el chalán de alguien, de que fuera, ¿no? Esto no es subliminal, no, 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 por favor, no nos confundamos, esto es la neta, ¿no? Yo, mis amigos son mis amigos, y a lo mejor, este, mi jefe puede ser mi amigo, pero no deja de ser mi jefe, pero probablemente yo no quiero que mi amigo sea mi jefe, que el que es mi amigo sea mi jefe, yo quiero hacer otra cosa, es lo que hago, lo hago bien, me da una gran felicidad, vivo una vida plena en todo lo que hago, soy un hombre sumamente feliz, mañana no lo sé, y este, y muchas gracias. Vámonos con otra pregunta, la edad, ¿cómo se visualiza Juan Carlos González? Pues se ve muy bien, la edad que tiene. ¿Sabes qué, güey? Estoy muy contento que me hayas hecho esta entrevista, hemos aprendido juntos, ¿verdad? Bastante. Bastante. La edad, este, la edad es, algo irrefrenable, no hay manera de parar, el paso de los años, sí, juventud divino tesoro, que te vas para no volver, si quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, la edad, se los viene encima, yo me estoy preparando para, para mi edad, en todos los aspectos, pero sobre todo, sobre todo físicamente. Tú puedes, terminar sin dinero, eso, eso es, eso es relativo, güey, puedes hacer una mala inversión, o puedes decidir, voy a ayudar a mis hijos a esto, y los güeyes se gastan el dinero, cabrón, pero hay que terminar chido, o sea, bien, me gusta ser el que yo soy, me gusta ser como yo soy, me gusta, hay algo en la vida de la edad, que es muy importante, para ser feliz, dependiendo la edad que vayas teniendo, hay que hacer lo que quieres hacer, vivir con quien quieres vivir, estar con quien quieres estar, trabajar donde quieres trabajar, hay que ser pleno, y hay que prepararnos, aunque, en algún momento, un día se te para el corazón, y se acabó la bronca, ¿no? Pero yo me he ido preparando para, para, para ser cada día mejor, como persona, como ser humano, y para estar bien físicamente, este, algún día me dijo el faraón, nunca se me olvida, tienes que ser un rockstar, me encantaba ese güey, ese güey era un rockstar en todo, hasta desarreglado el cabrón, se veía bien, entonces, no, pues, me, me gusta el que soy ahora, y, y quiero que me guste el que voy a hacer más adelante, es a lo que me refiero, y para eso, pues tenemos que prepararnos, y por último, ¿verdad? El público, no, dime, falta otra, el programa, al diablo con el hijo del diablo, ¿qué ha significado? Guau, híjole, mi reencuentro con muchos de mis compañeros, este, con muchos de ellos, la aceptación de la gente, hemos sido lentos, vamos suponiendo, tú, ya ves ahora, se arma en podcast, guau, brutales, son brutales, son hirientes, son, son, qué bárbaro, lastiman, laceran el corazón de los, de mis compañeros, entonces, bueno, tenemos ahí casi nueve mil suscriptores, pero, el ver a tantos de mis compañeros, reunirme con ellos, el otro día me reuní con Chucho Reyes, es mi amigazo, y estuvimos aquí, tipazo, tipazo, ese cabrón, muertos de la risa, contando las que me pasaban, ¿no? Como contó una que me hizo reír, ¿no? De aquí vamos en un camión, eso fue muy bueno, eso refiere al programa, ¿no? Entonces alguien se echó una plumita, entonces iba un compañero de nosotros, moreno, igual de haber sido tú, güey, porque estás bien negro y bien feo, y no, y resulta que había sido Chucho, ¿no? Estamos riendo, ha significado mi reencuentro con muchos de ellos, abrir el corazón de muchos de ellos, que nos cuenten sus vidas, que nos cuenten cosas que a nadie le habían contado, sí, es una novela, tengo unos amiguitos, digo, los conocemos en común, los de la tijera, uno de ellos ha sido un buen asesor en algunas cosas, y siempre me decía este, cabrón, no lo hagas tan largo, para que monetices más, ¿no? Abusado, güey, no puedes, no puedes, no puedes, tienes que hacerlo de una hora y media mínimo, pero siempre que termino con el rayo, que termino con el halcón, la gente me pide más, nos pide más y más, verlos nuevamente a ellos, convivir con ellos, desayunar con ellos, hablar con ellos, que me cuenten sus vidas, que le digan a la gente que están hechos de lo que hemos dicho tú y yo, de lo que hemos dicho que está hecho, que no lo vamos a decir hasta terminar, y ver a muchos de ellos, y sobre todo, sobre todo el público, me hizo revitalizar, me hizo reencontrarme con tanta gente, tanta venta de máscaras, estoy agradecido, gracias, gracias, de verdad, es brutal lo que he vendido de máscaras, y sobre todo porque he sido muy respetuoso, ahorita me hiciste hacer un programa con una máscara, pero te acuerdas que tú me decías, jefe, vamos a hacer el programa, quiere hacerlo con máscara, y yo te dije, no, ni madres, quiero que el programa, por eso pusimos el canal de Facebook, Juan Carlos González Piña, y la aceptación de ellos, no sé, no sé tú cómo te has sentido, pero yo, no, en esta aventura contigo, yo lo recuerdo, hablemos un poquito de esto, fue accidental, vamos a contarlo así, la neta, lo voy a contar aquí rápido, ¿tengo tiempo? Sí, muy poquito, bueno, un día íbamos a hacer el programa, yo tenía uno que se llamaba, el diablo anda suelto, y el tipo con el que lo iba a hacer, el güey desde antemano dijo que no iba a ir a hacer mi primer programa, que era con Clímax, porque creo que habíamos quedado de vernos, yo había pasado por él, y tuve un contratiempo, muy fuerte en mi trabajo, y no pude llegar, y tú llegaste cabrón, porque te dio tristeza, ver qué iba a hacer, y fue comiquísimo, llevábamos un pinche tripié, que ninguno de los dos, lo había yo comprado, ahí en una pinche subasta, digo, nada que ver con esta madresota, que cuestan 10 mil pesos, no mames, esa chingadera me costó 300 pesos, y fue comiquísimo, como iniciamos, ¿cómo te has sentido tú conmigo? Uy, híjole, imagínese ver a un personaje, que yo veía en la televisión, en las revistas, el gran rudo, el hijo del diablo, y después que el hijo del diablo, fuera o sea mi amigo, no hombre, no tiene, no tengo ni, cómo expresarlo, y también le doy las gracias, porque hemos, crecido mucho en este programa, yo me siento fabuloso, es más, se los digo, cada que el hijo del diablo, aparece en mi celular, con una llamada, es una gran emoción, porque me está hablando, el gran amigo, el que se preocupa, cuando estamos enfermos, este, todo, al que me da trabajo, en las máscaras, gracias a ustedes, ustedes que se las compran, y yo se las elaboro, pues ha sido una gran, este, alianza, alianza, y de verdad, muchísimas gracias, este, diablito, por todo lo que hemos crecido, por todo lo que hemos, eh, vivido en estos dos años, y pues bueno, esa entrevista, no sé si sea la mejor o no, pero para mí, me siento satisfecho, de conocer mucho más a fondo, a la persona que admiro, y quiero muchísimo, yo este, te quiero agradecer, es la hora de los guayabazos, pero para terminar, quiero agradecer a toda la gente, nos escriben de todas partes, de todas partes, este, quiero agradecerle, a mis verdaderos amigos, a mis amigos de Cuernavaca, que cada rato me llaman, estamos orgullosos de ti, te queremos, a mi viejita, que no mames, que guapo te ves, no, este, a mis hijos, yo solo les pido, sean felices, sean felices, fraguen su destino, llévenlo adelante, sonrían cabrón, no se preocupen por mí, aquí todo sigue igual, que quiere decir que sigue igual, que estamos con todo cabrón, como decía mi amigo, el doctor Alfonso Morales, como la W cabrón, con más fuerza que nunca, gracias a todos, gracias a todos, este soy yo, Juan Carlos González Piña, antes el águila venezolana, ahora el hijo del diablo, con este programa, con este maravilloso proyecto, llamado, al diablo con el hijo del diablo, vamos a crecer mucho más, pero no en base a escándalos, ni a dañar, ni a mancillar, la lucha libre, en base a que se vayan conociendo, las vidas de todos, de todos, nos escriben de todas partes, bueno, hasta donde vivo, de la río blanco, diablo, ya te vimos, el otro día, me barbordó un güey, me dijo, yo fui luchador, hazme una entrevista, cuánto cobras, no mames, me dice, el cali, el cali, le dicen, está en un estacionamiento, por ahí del mercado, no, no, nada de eso, vamos haciendo personajes, diferentes, gracias, mil gracias, a todos, Dios los bendiga a todos, este soy yo señores, ya me conocieron, y me siento orgulloso, de que mi compañero de fórmula, haya hecho, este ejercicio, porque los luchadores, estamos hechos de carne y hueso, y, un poquito después, chau chau, nos vemos, la próxima semana, bye bye, Tanto tiempo disfrutamos, este amor, nuestras almas se acercaron, Tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también, sabor a mí,